Laura Hernández, Superamara Bela Bela, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Contenta, ¿no? Sí, contenta. Más que el sábado a las dos de la tarde. Bastante más. Sí, sí, la verdad que fue un buen partido, así que muy contentas. Cuéntanos, ¿cuál fue la clave? Porque quien no haya visto el partido, a mí me parece una locura auténtica. O sea, del 5-9 se pasó al 16-11. O sea, una locura. Un 11-2, 12-2 de parcial entre el final de la primera y el principio de la segunda. ¿Esto cómo se explica desde fuera? Bueno, creo que realmente el 9-5 que has dicho, el 5-9, no era del todo tan real. Al principio nos costó muchísimo meter gol, pero es verdad que en defensa nos encontrábamos bien. Y creo que eso, que el detonante ahí fue que apretamos mucho más en defensa. La defensa estuvo espectacular, sobre todo a mitad de la primera parte y toda la segunda parte. La defensa y portería estuvieron espectaculares y los goles entraron. Entonces, estuvo ahí el partido. ¿Alguna consigna de Imanol en el descanso? Porque claro, en los tiempos muertos veíamos lo que tú dices, ¿no? El mensaje era, tías, está muy bien, vamos a seguir, está bien. Aunque fueseis perdiendo, vamos. Sí, es que el mensaje fue de tanto eso. En el primer tiempo muerto, que Imanol corta ahí un poco más para darnos tranquilidad, para decirnos que las cosas se estaban haciendo bien, pero que el balón tenía que entrar. Y en el descanso fue más de lo mismo. Teníamos que mantener esa agresividad en defensa. A ellas ya se les estaba notando cansadas en esos contactos duros y que teníamos que apretar sobre todo ahí. Luego, claro, nos hartamos de decirlo, pero es que es la verdad, la incidencia de la guardameta. O sea, he visto casi todas ya. El partidazo de Alice fue increíble. Más del 40% de eficacia, porque hay que recordar que salió como en la buena opción. He visto casi todas ya, y en 45 minutos se hizo un porcentaje brutal con 11. Ah, bueno, pero el cine… Sí, sí, Alice estuvo, bueno, uno de los mejores partidos de esta temporada suyos. O sea, estuvo muy, muy bien. La defensa acompañó bastante, pero ella en los momentos clave y en los lanzamientos claros contra ella, nos salvo. O sea, tengo difícil… Había ambientazo en el Gasca, ¿eh? Sí, sí. Es verdad que no estuvo lleno del todo, pero había mucha, mucha gente. O sea, muy chulo jugar así. Muy volcados, mucho ruido. La verdad es que estuvo muy chulo. ¿Cómo gestionaste tú y el resto del equipo, aunque tú conocerás mejor tus impresiones directas, el tema de la presión? Porque estábamos hablando que, claro, perder contra Málaga hubiese sido ya un más cuatro con golaveraje. Entonces, no sé, claro, hay mucha gente que lo está dejando todo para el playoff final, pero no sé si se les olvida que ser campeón de la regular es billete directo para la European League. Pues sí que es cierto que obviamente queremos esa primera plaza en Liga Regular, por lo que tú dices, por la plaza europea. Pero también es verdad que en este partido, más que en el ganar o perder, nos centramos bastante en recuperar sensaciones. Al final veníamos de un partido en guardés donde no dimos la imagen que nosotras queríamos, eso, veníamos de resultados un poco que no queríamos, como también pasó en Granollés, de una imagen un poco extraña en el partido que tuvimos ahí en Elda. Y este partido lo necesitábamos más a la hora de coger sensaciones. Si justo, como pasó el otro día, esas sensaciones bien acompañadas de una victoria, no podíamos pedir más. ¿Cuál es la impresión que se respiró después del partido? No sé si tuviese contacto con mucha gente o con poca después del partido, pero incluso vestuario y entorno, ¿qué se decía de la imagen y de los dos puntos? Pues al final es que la sensación que teníamos todas era de felicidad y un poco lo que más hemos comentado así entre nosotras y un poco más a modo broma es el cómo podemos ser capaces de dar esa imagen y a la vez en otros partidos es costarnos tanto entrar, no encontrarnos con esas sensaciones que en los partidos importantes, en este partido, en el partido de Sola en casa, el partido del Che allí. Partidos importantes donde hemos dado este tipo de imagen, que es la que nos gusta y la que queremos dar y quizás en otros este año nos está costando un poquito más entrar. ¿Y por qué la irregularidad? ¿Hay alguna explicación interna o no? No, la hemos buscado, es algo que sabemos que tenemos encima de la mesa y que tenemos que trabajar, pero no hay nada que hagamos diferente de una semana a otra. Trabajamos todas las semanas igual, con el mismo respeto al rival y después hay algo que no está funcionando del todo y bueno, esperemos que con este último partido enganchemos ahora un par de partidos buenos, sensaciones buenas y poder acabar bien la liga. ¿Cómo está la zona alta, eh? Elche, Velavera, Málaga 24, Aula 23 y luego, a ver, yo creo que al final por potencial no creo que lleguen a la cima y se mantengan, pero ojo, Guardés y Porriño 20 puntos, eh. No, sí, sí, es que la liga está súper bonita, está muy igualada. Nosotras de forma en particular ahora encima tenemos la semana, bueno, esta semana partido en Porriño, la semana siguiente viene Elche aquí. Entonces encadenemos tres semanas súper importantes, súper reñidas, como has dicho, de la zona alta y tres semanas que hoy tenemos que trabajar muchísimo. Te llama la atención, eh, hay un tema de datos que hemos hablado mucho y es el promedio de goles a favor de Málaga, solo 24, estando allá arriba, que claro, comparado con vuestros los 30 o los 29 de Elche o los 30 de Aula, pues distorsionan a la vista. Obviamente luego son la mejor defensa. Sí. Y te quería preguntar por esa dualidad. Uno, los goles a favor de Málaga y los goles en contra vuestra, que siempre habéis sido una retaguardia referente en la liga y, bueno, tenéis 21 goles más en contra que Guardés, casi 40 goles más en contra que Málaga, incluso más goles que Guardés. Sí, sí. Eso, o sea, son datos que tenemos que este año, bueno, nos ha costado quizás un pelín más ajustarnos en la faceta defensiva. No sabemos el porqué, la forma de trabajar, eso, insisto, es la misma, ponemos la misma intención, las mismas ganas, pero nos ha costado un pelín más llegar a nuestro nivel en ese sentido. En cambio, por el otro lado, eso, estamos metiendo más goles, que eso también, bueno, otra faceta que quizás hemos mejorado en ese sentido, pero a nivel defensivo nos ha costado el coger esas sensaciones. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te ves tú individualmente? ¿Cuál es tu rol? Porque claro, has tenido al final que asumir la demarcación hasta la llegada de Lidia tú sola, siempre lesión de Magui. Luis, no sé, ¿cómo estás tú de cómoda en el equipo? Bueno, al final han sido meses raros porque en parte he tenido que, eso, que jugar esos meses sola y no. Y al final paro entre una cosa y otra casi mes y medio por una rotura muscular, justo cuando Magui se lesiona. Después juego un par de partidos, juego los partidos de Europa, que ahí ya está Lidia con nosotros. Y al final, entre el parón, tampoco nos ha dado tiempo a jugar muchísimo. Bueno, estoy cogiendo sensaciones, ahora quizás me encuentro bien, pero me ha costado mucho coger ese ritmo porque al final, entre eso, empiezas pretemporada, te encuentras bien, tienes que parar por eso, por una pequeña lesión. Ha sido como reengancharme, volver a parar. El parón de selecciones otra vez fue, pues bueno, volver a parar a nivel competitivo y es como que me ha costado más coger ese ritmo. Es verdad que habéis tenido muchas lesiones, más cortas y más largas, que no es una excusa porque todo el mundo tiene lesiones, está claro. Pero es que, claro, encima creo que es un hándicap para vosotras, que lo ha comentado Immanuel alguna que otra vez, el tema de haber tenido clasificación directa para la Copa de la Reina y de haberos quedado fuera de competición europea. O sea, eso hace que la continuidad del ritmo cueste todavía más de pillar. Sí, eso es. Creábamos buenas sensaciones en un partido, de repente paramos las elecciones, después nos reenganchamos, empezamos Liga, tenemos el parón por Copa de la Reina. Al final, bueno, el calendario está así, pero es cierto que de alguna manera nos cuesta. Nos cuesta coger ese ritmo de que al final no tienes una continuidad en los partidos. Ahora, por suerte, vamos a tener varias semanas donde vamos a encadenar esos gines de semana jugando, pero es verdad que hasta ahora nos ha costado un poco eso, tener esa continuidad. Te pregunto por el futuro, que es lo que la gente está esperando de esto. Ya sabes que es la época. Primero te quiero preguntar si lo tienes decidido o no, tu futuro. Porque estamos diciendo que ya hay mucho movimiento en los equipos de arriba, sobre todo División de Honor. Estamos ya coqueteando con el mes de febrero. ¿Tú tienes decidido tu futuro o no? Todavía no. ¿Y te pones algún tipo de límite de fecha? O sea, ¿cuándo empiezas a ponerte nerviosa? ¿Te gusta tener claro tu futuro pronto o te da igual esperar? Yo creo que a casi todas las jugadoras nos gusta tenerlo pronto. Obviamente te da una seguridad, te da tener algo cerrado. Pero bueno, a día de hoy aún no hay nada cerrado y bueno, está en el aire. Imagino que por tu trayectoria tendrás varias opciones encima de la mesa, pero te hago la última solo, que no quiero abusar del tema. Pero solamente una. ¿Te planteas con tu edad y con tu experiencia salir fuera o es algo que ya se te queda, digamos, para otras edades? No, sí, es una opción. Siempre lo he dicho que me gustaría probar la experiencia fuera. Para eso al final tienen que darse determinadas circunstancias y bueno, de momento no se ha dado el caso, pero aún no sé qué va a ser de mi futuro. Estaremos pendientes, a ver si lo contamos antes que lo oficial, ya sabes. Laura Hernández, mil gracias por pasar por aquí, por Deporte 100%. Enhorabuena por los dos puntos muy importantes y además yo creo que todo el mundo en general, sobre todo los que no llevamos bufanda, lo agradecemos porque habéis comprimido aún más la zona de arriba y creo que el desenlace de la liga va a estar muy, muy bonito. Que vaya muy bien la temporada, lo que resta de temporada. Hablamos próximamente, cuídate. Muchas gracias. Un beso, chao. Gracias.